Mientras tanto, pobladores salieron a las calles en retableo para exigir que las autoridades puedan controlar el paso de transporte pesado en ese lugar. Vecinos del Cantón Baquilito y Copepe de la Zona 5 decidieron bloquear la ruta que comunica de esos lugares a la cabecera departamental debido a que están molestos por la masiva circulación de camiones cañeros. No pidieron permiso para poder atravesar de Copepe, que es la comunidad vecina, para Baquilito con sus camiones cañeros. Lo que pasa es que tenemos un proyecto que es defraguado y no está capacitado para el peso. Entonces nos van a perjudicar con el camino principal, lo van a quebrar y entonces nos vamos a molar porque el pavimento se va a deteriorar. Los señores representantes del ingenio no se quieren hacer presentes. Y el mantenimiento también que estamos pidiendo es que nos ayuden con regar agua. No solo ahorita porque ellos aducen que solo para cuando cortan la caña es mentira porque ahí pasan tractores, pasan camiones. Las calles de las comunidades se han deteriorado y los encargados de los ingenios se han comprometido a darle mantenimiento, pero lamentablemente según los vecinos no han cumplido. Sí, es una problemática que viene desde cada año porque se hacen compromisos con las comunidades y ellos no lo cumplen. Es la realidad de las cosas, como que tienen a las comunidades como juguete. Y la verdad de las cosas después nosotros como cocodras representamos a las mismas, ¿verdad? Y cuando hacemos el compromiso y las comunidades miran que ellos no cumplen, ya se voltean contra nosotros. Entonces queremos que se haga un compromiso serio, formal, porque ellos son los beneficiados en todo. Y nosotros las comunidades si no luchamos, si no nos organizamos y luchamos para los proyectos, los proyectos no vienen. Además de esto, todas las mañanas niñitos transitan a orillas de la calle principal para llegar a la escuelita. La circulación de dichos camiones representa peligro para ellos. Desde Retaluleu reportó Mario Tumis.